En la telenovela Marea de pasiones en avances, María Inés no va a esperar más para confesarle a Marcelo sobre la identidad de Juan y las mentiras que Juan ha dicho van a hacer que Marcelo no quiera a nadie más en su familia. Más adelante, Beatriz pone su carita triste para convencer a Felipe que ella está con él supuestamente por amor y como Felipe está apostando a su trabajo, ¿puede caérsele una gran investigación por culpa de ella? Seguido a eso, Elena le confiesa a Luisa sobre su supuesto embarazo con Marcelo luego de las sospechas que ya tenía Luisa, además que Marcelo tuvo un gran accidente y quien causó semejante cosa, pues Elena va a ayudar a Marcelo y tal vez Luisa no se aguante lo que va a pasar con Marcelo, déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.